Cuando el bueno se hace malo, ay, si tenle miedo a lo que vaya a hacer Porque cuando un hombre mata y no le pesa es porque muerto está él Notario de rancho ha perdido la fe Un asombrerado, pistola en la mano, traje de piel Negocio, malandro y moviendo y traficando el pastel Material del bueno, no anda con mamá, hace Lick Fidel Y así fue al atardecer cuando se apareció el licenciado Fidel Cargando su treinta y ocho pecherado en trocadura se fue Notario de rancho ha perdido la fe Y con treinta y ocho en mano enfurecido a un comando irá a matar Es así de esta manera que la muerte de su hijo va a vengar Y es cortando cabezas que la muerte y su destino sellará Cuando el bueno se hace malo, ay, si tenle miedo a lo que vaya a hacer Porque cuando un hombre mata y no le pesa es porque muerto está él No te preocupen si tenle miedo a lo que vaya a hacer La muerte de su hijo va a iar Porque cuando un hombre mata y no le pesa es porque muerto está él Gracias por ver el video.